Como primer ejemplo de la utilización del Arduino, realizaremos la construcción de un probador de señal para inyectores y bobinas. Un inyector es un elemento del sistema de inyección de combustible, cuya función es proporcionar carburante a alta presión al ciclo de compresión del motor en forma pulverizada, distribuyéndolo lo más homogéneamente posible dentro del aire contenido en la cámara. Los inyectores son electroválvulas que pueden abrirse y cerrarse infinidad de veces con una reacción muy precisa al pulso eléctrico que los acciona, sin fugas ni escapes de carburante. La bobina de encendido forma parte del sistema de encendido de un motor de combustión interna y trabaja en conjunto con la bujía. La bobina incrementa el voltaje unas mil veces hasta generar un arco eléctrico o chispa en la bujía. Esta chispa produce la combustión y hace que el vehículo arranque. La función principal de la bobina de encendido es transformar la corriente normal en una de alto voltaje para lograr el arranque del automóvil. Los materiales que utilizaremos para la realización del comprobador de bobinas e inyectores son Un arduino 1, un transistor TIP 120, resistencia de 330 ohmios, diodos, potenciómetro, fuente de alimentación externa de 12 voltios, inyector del combustible, cables de conexión y el protobar. Procedimiento Procedimiento Primero, conexión del transistor y el arduino. Conectamos el emisor del transistor TIP 120 a GND del arduino, conectamos la base del transistor TIP 120 al PIN 9 del arduino y conectamos el colector del transistor TIP 120 al cable de señal del osciloscopio y al terminal del inyector. Para simplificar las conexiones del transistor y las resistencias, utilizamos un módulo MOSFET. 2. Conexión del potenciómetro Conectamos el potenciómetro a cualquier pin analógico del arduino, en nuestro caso al A4. Conectamos el terminal central del potenciómetro a A4 y conectamos los terminales del potenciómetro a 5 voltios y GND en el arduino. 3. Conexión de la fuente externa Conectamos el terminal positivo de la fuente de alimentación externa de 12 voltios al terminal del inyector y conectamos el terminal negativo de la fuente de alimentación externa de 12 voltios a GND en el arduino. Luego realizamos la carga del código en el arduino. Primero abrimos el ID de arduino en nuestro computador, copiamos y pegamos el código previamente realizado y verificamos y cargamos el código. Por último tenemos la prueba y uso. Conectamos la fuente de alimentación externa de 12 voltios. Giramos el potenciómetro para ajustar la señal PWM generada por el arduino. Observamos la señal resultante en el osciloscopio si lo tenemos disponible y si hemos conectado el LED, este debería encenderse para indicar que la señal PWM se está generando correctamente. Y aquí podemos escuchar el funcionamiento de nuestro inyector mediante la realización de nuestro comprobador. ¡Gracias! Gracias por ver el video.